¿Qué tal? Buenas noches. Aquí en España, PP y Ciudadanos han pedido la comparecencia urgente de Pedro Sánchez para que explique la gestión del Open Arms. Y en Gran Canaria, más de 5.000 desalojados ya han podido regresar a casa. Y esta que vamos a ver es la pareja que mejor baila el tango. La Generalitat de Cataluña denunciará al Gobierno para que abone los anticipos del Sistema de Financiación Autonómica de 2019. Lo ha dicho Pere Aragonés al justificar los recortes del 6% del gasto que el Gobierno ha ordenado en las administraciones catalanas. Pues antes de viajar allí, a Biarritz, el primer ministro británico hace escala en Berlín y en París para tantear si hay margen para renegociar el Brexit. Boris Johnson se ha reunido esta tarde con Angela Merkel. Hasta allí nos vamos. Miguel Ángel García, Berlín, ¿ha habido algún cambio de posiciones? Bueno, sabemos cómo empezó la reunión. Gracias, Miguel Ángel. Donald Trump sigue endureciendo las leyes migratorias. El Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado esta tarde un plan que permitirá detenciones prolongadas de las familias sin papeles que intenten entrar con menores en Estados Unidos. Cristina Olea, Washington, ¿qué supondrá este cambio legislativo? La polémica por la gestión de este brote de listeriosis continúa. La Junta y el Ayuntamiento de Sevilla defienden su actuación ante esta crisis y se acusan mutuamente de cometer errores. Hoy el fabricante de lote de carne mechada contaminada ha retirado el resto de productos que tenía a la venta. En Lugo investigan un posible caso de malos tratos a un bebé de dos meses. La policía detuvo a los padres en su casa después de que el niño ingresara en el hospital con graves lesiones. La Junta de Galicia se ha hecho cargo del menor. Los Mossos reconocen que hay más casos de violencia en Barcelona, pero también dicen más detenciones. Justamente para disminuir la inseguridad en la ciudad condal, la policía catalana ha reforzado con un dispositivo especial la presencia de agentes en las calles. El agua ha ido acompañada además de tormenta eléctrica y ha llegado Victoria Loren a la capital turolense. A estas horas los Ketama actúan en Pamplona como uno de los platos fuertes del festival flamenco On Fire. Una jornada que empezaba a mediodía reponiendo fuerzas con los guisos de la cocinera que mejor les conoce. Ana, mañana también a las seis de la tarde, la otra semifinal, la de los chicos en Teledeporte España-Holanda. Pues mañana, eso nos lo cuentas mañana, José, gracias. Hasta mañana. Gimnasia Rítmica, Educación Infantil o Matrona son profesiones que se relacionan con las mujeres, pero también hay hombres que se están abriendo paso en ellas. Informe Semanal ha hablado con algunos de esos pioneros. Con su reportaje nos despedimos hasta mañana. Buenas noches.